¿Por qué estaba aquí? ¿Qué quería ahora? Nada, nada. Disculparse. Tía, Esmeralda tiene mucha culpa de lo que pasó, pero lo que no es perdonable es lo que hizo mi mamá y lo que hicí. ¿Y sabes qué? Me muero de vergüenza y Alejandro tiene mucha razón para odiar esta... ¿Y Alejandro? Está en el jardín. Voy a ir a ver a ya sabes quién. ¿Dónde se está escondiendo? En una choza cerca del río. Ah, sí, sí, ya sé dónde está. ¿Quieres acompañarme? No, no, no. ¿Le dijo algo? No. Nada. Solo cuida que nadie de la hacienda te vaya a seguir porque los están buscando. Sí.